Donde pendiente se hallaba el hijo de su dolor, de su dolor. Y su corazón ardiente, conquistado y dolorido, entre agudos temidos, una espada traspasó. Entre agudos temidos, una espada traspasó. Fuente de amor, madre mía, hace que yo experimente. Ese dolor, dolor tan bemente, y logre llorar por vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!